Conversar siento que es saludable porque sobre todo se aprende, se aprende de lo que se esté hablando, de las cosas que están ocurriendo en la ciudad, con los jóvenes, en la cultura. Conversar es saludable porque nos permite elevar el nivel de nuestras discusiones sociales y políticas en esta ciudad. Porque nos hace partícipes unos a otros de la vida de toda la ciudad. Es una buena manera de mejorar la convivencia. Conversar es muy saludable porque ventilamos nuestros problemas, nuestras dificultades y nos enteramos de las dificultades del otro y podemos relacionarnos mutuamente, compartir nuestras experiencias y, al fin y al cabo, apoyarnos mutuamente.